Eres para mi Eres para mi Nero al dicho el viento Eres para mi La sombra que pasa, la luz que me abraza tus ojos mirándome La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti Y para esto que nos viene sucediendo Pero eres para mi Me lo ha dicho el viento, eres para mi Lo ha agarrado el tiempo, eres para mi Me lo ha dicho el viento, eres para mi El espejo que da su reflejo en todo lo pinta tal como es Mi cuerpo que no tiene peso si escucho tu voz llamándome Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti Y para esto que nos viene sucediendo Debemos sentir más de la cuenta, el corazón es un músculo si no la te arrepienta Extraños de mirarte de lejos, de hacernos los tontos, parecemos tan viejos Tiempo, quieres más tiempo, mírame la piel, no ves acaso lo que siento Tú eres para mi, yo soy para ti El viento me lo dijo con un sopro suavecito Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti Y para esto que nos viene sucediendo Pero eres para mi, me lo ha dicho el viento, eres para mi Lo ha agarrado el tiempo, eres para mi Me lo ha dicho el viento, eres para mi Eres para mi Eres para mi Tú eres para mi, yo soy para ti Tú eres para mi, yo soy para ti